Hola amigos, estoy aquí esperando para que llegue en Cerri Cerri Express, Maravita Express Acuérdense que llegue a las 8 De la noche, esperemos que cuando llegue allá a Puerto del Club No consiga, consiga el autobús Se me va a tener que ir para terminar No hay que pasar 410 pasajes